Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor10. Bueno, hoy vamos a resolver esta ecuación trigonométrica que nos ha enviado un compañero. Bueno, y como vemos, no parece muy complicada y ciertamente no lo es. Así que, hacerlo todas en casa, que esta es un choriete. Bueno, supongo que todo el mundo lo habrá hecho bien, pero bueno, es mi trabajo corregirlo. Bueno, entonces aquí tenemos un seno al cuadrado y aquí tenemos un coseno al cuadrado. Entonces yo puedo bien transformar, aquí tendría dos opciones. Tengo la opción de transformar, el hacer seno al cuadrado. Recordadlo de siempre, que el seno al cuadrado es uno menos el coseno al cuadrado, o bien que el coseno al cuadrado es uno menos el seno al cuadrado. Bueno, pues yo voy a elegir que el seno al cuadrado es uno menos coseno al cuadrado. Y lo pongo siempre entre paréntesis, menos uno es igual a dos coseno al cuadrado de X. Bueno, y ahora, bueno, pues es cuestión de ir operando porque ya tenemos, es solo una razón trigonométrica. Bueno, luego el problema ya va a salir, pero fijo, fijo, fijo. Bueno, entonces ahora este uno por este uno se nos va y tenemos que menos coseno al cuadrado de X es igual a dos coseno al cuadrado de X. Paso todo para este lado y me quedaría menos tres coseno al cuadrado de X es igual a cero. Y ahora coseno al cuadrado de X es igual a cero partido menos tres. Ojo, no cometer errores. Luego el coseno al cuadrado de X es cero. ¿Cuánto vale el coseno de X? Pues el coseno de X es cae de cero, que es cero. O si alguien dice más menos cero, pues también más menos cero. Pero bueno, el más cero y el menos cero es lo mismo. Bueno, pues ya tenemos, hemos calculado que el coseno de X es igual a cero. Ahora tenemos que calcular la X. Y recordad lo que yo digo siempre, que todo X, toda solución, me da dos soluciones luego, excepto el uno y el menos uno. Pues X es uno y X es dos. Bueno, ¿dónde vale el coseno cero? Pues el coseno vale cero en 90 grados. Pues ya tenemos la primera, que es 90 más 360 grados. Bueno, y la otra es sencillo, porque siempre decimos que el coseno es el eje X. Luego vale cero en el eje Y. Y el eje Y es aquí 90. Y luego 270. Luego la otra solución va a ser 270 más 360 grados. Bueno, yo supongo, espero y deseo que a todo el mundo en casa le haya dado lo mismo. ¿Vale? Y si no, a revisar a ver qué es lo que habéis hecho mal. Bueno, pues venga, nos vemos en el siguiente vídeo.